¡Suscríbete al canal! El Señor derrama sobre las naciones su espíritu, he aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Dice el apóstol, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Grabanse este mensaje, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Que Dios nos haga entender hoy su palabra. Yo voy a hacer un estudio con ustedes de la palabra acerca de la justicia. Primeramente tenemos que definir lo que es justicia. Desde el punto de vista de la ley, justicia es obediencia perfecta a todos los mandamientos y estatutos del Señor. Así lo dice la ley, de muchas maneras, que justicia es obediencia perfecta a todos los mandamientos y estatutos del Señor. Para Dios, una persona es justa, aunque la ley llamaba justo aquel que la cumplía. Pero para los hombres cumplirla era cumplir las letras. Por ejemplo, la Biblia dice que Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios, guardando sin reprensión todos los mandamientos y estatutos del Señor. O sea, en apariencia. En lo que requiera las letras eran irreprensibles. El apóstol Pablo, cuando habla que él se puede gloriar en la carne, dice, yo tengo de qué gloriarme la carne. Circuncidado al octavo día, como manda la ley, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. ¿Cómo se declara Pablo? Sin embargo, en Romanos capítulo 7, cuando Pablo se confronta con lo que se llama el espíritu de la ley. Que dice que la ley es justa, santa y buena. Y dice Pablo que lo que era bueno a mí me mató. Y después declara, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? El apóstol era irreprensible como Zacarías y Elizabeth en todas las letras, como todo buen judío. Pero cuando el apóstol Pablo vio las demandas justas y perfectas de la ley, el espíritu de la ley. Dijo, la ley me mató y se declara miserable. Dice Pablo, yo quiero hacer el bien, pero encuentro dentro de mí una ley que me lleva cautivo al pecado. Y dice, miserable de mí. El apóstol reconoció que él no podía cumplir la justicia de la ley como debe ser. En su dimensión espiritual. Por ejemplo, Jesús le dice a los fariseos, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y dice que son extremistas guardando la ley, hasta diezman la menta y el enelo y todo lo que crece en el patio de la casa. Pero se han olvidado de lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia, la verdad y la fe. ¿De qué le está hablando? Se han olvidado de lo más importante. O sea, de lo que es en realidad, lo que es en realidad la esencia de la ley, que es la parte espiritual de la ley. Ustedes son extremistas en cuanto a las letras. Cumplen hasta, hasta las tildes. Pero se olvidan de lo más importante. La justicia, la verdad, la misericordia y la fe. Eso está incluido en la ley. Es el espíritu de la ley. Así que cualquier judío podía ser irreprensible en cuanto a las letras. Pero en cuanto a las demandas espirituales y profundas. Nadie, dice la palabra. Romanos capítulo 3. No hay justo ni siquiera uno. ¿Cuánto hay? Ni siquiera uno. No hay quien entienda. No hay quien haga el bien. Todos extraviaron. Todos hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Job también. Tuvo que decir, tuvo que decir. Hablando de, dice, ¿quién? Dice, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Si aún las estrellas y la luna no son, no son limpios delante de él. Mucho menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Dice la Biblia, dice ahí, dice el libro de Job. Que ni aún las estrellas y la luna son, los cielos son limpios delante de él. Mucho menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Jesús dijo a los fariseos. Lo que para vosotros es sublime delante de Dios es abominación. Y el profeta dice que nuestras justicias, lo mejor que hay en el hombre más santo delante de Dios es trapos de inmundicia. Y trapos de inmundicia en el hebreo es trapos de menstruación. Lo que pasa que el escritor, para poner un lenguaje masculino, dijo de inmundicias. Pero ahora hay muchos métodos muy bonitos para que las mujeres hagan el trabajo de la menstruación. Pero en aquellos días eran unos trapos que cuando se iban a desechar, corra de allí. Y dice Dios, dice Dios que esos trapos inmundos, con todo lo que ustedes las mujeres entienden eso. Yo no entiendo mucho de eso. Pero la vida dice que lo mejor que hay en el hombre es como trapos de menstruación. Ahora, para que ustedes puedan entender lo que Dios demanda del hombre o demandaba para lo del pasado, según la ley, es lo siguiente. Para un hombre ser justo delante de Dios y recibir la salvación. Esa persona tenía que vivir una vida completa desde que nació hasta que se murió. Sin pecar nunca, ni siquiera en un pensamiento. Y déjame ilustrar esto como Dios me lo ha enseñado. Vamos a suponer que tu vida, tú vas a vivir 100 años. ¿Cuánto dije? 100 años. Y que de los 100 años, tú logras vivir 99 años sin pecar nunca, ni siquiera en un pensamiento. ¿Ok? ¿Cuánto te queda? Te queda un año. De ese año, tú logras vivir 364 días sin pecar ni siquiera en un pensamiento. ¿Cuánto te queda? Un día. Si en ese día, tú lograras no pecar por 23 horas, ni siquiera en un pensamiento. ¿Qué tiempo te queda? Te queda una hora para completar tu vida. Ya casi va a ser justo de acuerdo a la ley para ser salvo. Y logras vivir 59 minutos de esa hora. ¿Te queda qué? Y en ese minuto, tú logras 59 segundos. ¿Qué tiempo te queda? Vamos a suponer que en ese segundo te pasó un mal pensamiento. No pecaste, te pasó solamente. Ya delante de Dios, tú no puedes ser justo. Levanten la mano los justos de esta iglesia. Reprendeme espíritu de mentira. ¿Cuántos justos hay? La Biblia dice no hay ni siquiera uno. Hay un hombre llamado Yeshua y a Mashiach. La Biblia dice que vivió 33 años su vida completa y no pecó ni siquiera en un pensamiento. Tentado en todo, pero sin pecado. La Biblia le llama el cordero sin mancha y contaminación. Amén. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo cuando dice miserable de mí añade gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Amén. Entonces tú tienes ahora puedes entender un poquito lo que es la justicia de Dios. Eso es justo. Dios es justo. En él no hay corrupción dice Moisés. Santo. Limpio. Los cielos donde él está allá en su trono es trono santo. Su palabra es santo. Su santuario es santo. Y todo lo que tiene que ver con Dios es santo en grado absoluto. Entonces ya ustedes pueden entender un poquito lo que es justicia delante de Dios. perfección absoluta. La Biblia dice que Dios hizo al hombre perfecto. ¿Cómo dice? ¿Cómo lo hizo? Adán fue hecho a la imagen de Dios. Y la Biblia no se refiere al aspecto físico. Aunque Dios es una persona y posiblemente la Biblia dice que tiene ojos como nosotros y todo pero Dios no es materia Dios es espíritu. La semejanza del hombre con Dios al principio era en carácter la imagen de Dios. El hombre fue creado puro, santo, limpio, apartado del mal, propenso al bien solamente. cuando el hombre peca inmediatamente peca pasó lo contrario a lo que el diablo le dijo. El diablo le dijo si tú comes del árbol tú serás como Dios. Y sucede que ya el hombre era como Dios porque fue creado a la imagen de Dios. y cuando comió pasó lo contrario perdió la imagen de Dios y adquirió la imagen del diablo. Lo que pasa que no dijo a quien Dios se refería y era el Dios de este siglo era él. Todavía no era el Dios de este siglo se convirtió después que Adán le dio el señorío. ¿Están entendiendo? Entonces cuando el hombre come y peca creyéndole más a un animal que a Dios el hombre fue contaminado perdió su naturaleza perfecta y adquirió una naturaleza dañada que esa es la naturaleza adánica que la Biblia dice que está viciada ¿cómo está? Viciada y la Biblia nos habla del hombre viejo es el hombre adánico el viejito que no hay quien lo reforme ¿cuántos hay? La religión nos ha enseñado a reformar el viejito y nos pasamos el día entero lavándonos la cabeza con confesiones me propongo no pecar hoy contra Dios me propongo hoy abadir los pensamientos y comenzar a sacudirse la cabeza para evitar los pensamientos pero por más que trate de evitar los pensamientos la naturaleza está caída y dañada viciada dice la palabra que no hay nada limpio en el hombre desde la cabeza hasta los pies nada limpio es una podrida llaga el hombre cuando pecó ya no pudo hacer justicia perdió su justicia y adquirió la naturaleza dañada y se incapacitó para hacer el bien ya no puede ser justo ni podía ser justo y dañado por el pecado ya no podía hacer el bien ahora yo quiero que tú veas algo importante aquí cuando el hombre la Biblia dice que pecado es transgresión de la ley que es pecado la Biblia dice que toda injusticia es pecado y esta es la mejor definición toda injusticia es pecado porque porque lo contrario de injusticia es justicia toda injusticia es pecado pecado de desobediencia pecado es injusticia entonces el hombre peca ya no puede hacer justicia su naturaleza está dañada la Biblia dice que la paga del pecado es muerte que merece el hombre entonces la muerte imagínense ustedes aunque la Biblia dice que la salvación fue originada en Dios desde la eternidad pero Dios para hablarnos a nosotros nos habla en el momento y en el momento que el hombre pecó aquello causó gran tristeza en el corazón de Dios mucha tristeza y yo quiero hacer un poquito de drama ustedes para que podamos entender vamos a a poner aquí vamos a hacer hacer una fábula fábula donde donde animales o cosas inanimadas hablan que no pueden hablar para que podamos podamos entender un poquito lo que había en juego para que podamos entender a romanos cuando el hombre peca hubo tristeza en el cielo el cielo se llenó de tristeza la caída del hombre produjo tristeza en el corazón del padre en el momento aunque ya Dios sabía todo pero en el momento que pasó causó tristeza en Dios tristeza en el cielo un movimiento tremendo en el cielo vamos a suponer que la música cesó parecía que a Dios se le había presentado un problema vamos a ponerlo en una imagen humana para que entendamos Dios nunca tiene problemas ni está preocupado ni su trono está amenazado pero para que entendamos un poquito el corazón del padre si se llenó de tristeza entonces se reunieron allá la deidad se reunió el padre el hijo el espíritu santo como dice la vida habla de habla de ese concilio en el cielo se reunió los ángeles estaban imaginemos afuera esperando a ver que iba a pasar entonces Dios se sentó en el trono y comenzó un juicio en el cielo por un lado se levanta la justicia y le dice y se levanta y dice yo soy una encargada aquí yo soy el que represento la pureza y la santidad de Dios y yo estoy aquí para mantener la pureza en el reino de Dios el hombre acaba de pecar y la paga del pecado es muerte y el hombre debe morir si al hombre lo dejamos vivo el hombre va a contaminar la tierra y el universo y eso no le conviene al reino de Dios así que yo sugiero que lo matemos acabemos con él de una vez así vamos a arraer el pecado del reino de Dios era la justicia mala por eso justicia de darle a cada cual lo que merece que merece el hombre muerte y la justicia está defendiendo el derecho del reino de Dios de ser puro porque Dios es santo así que cuando cuando se levanta la justicia por un lado a pedir que el hombre muera imagínense ustedes por el otro lado da un salto la misericordia y dice oh no démosle una oportunidad y yo te prometo que si tú le das una oportunidad yo voy a velar por el hombre pero antes que se levantara la misericordia se levantó la verdad y yo estoy de acuerdo con la justicia el hombre ha hoyado y ha pisado y le ha creído más una serpiente y le ha creído más una mentira así que yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con la justicia merece la muerte y la misericordia estaba solita hay dos contra uno así que el hombre estaba muerto sin esperanza por eso la gran pregunta cómo se justificará el hombre delante de Dios por eso el texto el evangelio en el evangelio se revela la justicia de Dios de qué manera se revela en el evangelio la justicia de Dios de qué manera el señor resolvió el dilema de qué manera puede Dios satisfacer a la justicia que de ninguna manera justificará al pecador al impío y a la vez va a justificar a la misericordia que pide salvación para él o absorción del juicio el absuelto le voy a ilustrar de qué manera Dios lo hizo para que podamos entender hace miles de años en una isla había un rey que practicaba la justicia y él vio que en su isla se había se desató una plaga una plaga de robo entonces él para acabar con la situación a lo antiguo ojo por ojo y diente por diente el rey dijo a todo aquel que se le pruebe que robó hay que cortarle una mano así la vergüenza sigue para siempre todo el que lo vea manco sabe que ese fue un ladrón alguna vez y comenzaron a aplicar la ley y comenzaron a caer las manos y andaban por ahí los manquitos escondiendo por ahí su manita pero en vergüenza pero comenzó a disminuir el porciento de ladrones en la isla comenzó a mejorar todo entonces el juez cada vez que iba a hacer justicia reunía a todo el pueblo porque uno ahí se la pequeña él era el juez y cuando venían los abogados y se demostraba que esa persona era culpable allí mismo había un tronco bien grande y le ponían la mano y con el hacha de esta manera que saltaba por allá la mano y la sangre y así se hace justicia un día citaron al juez porque había un culpable o alguien que había sido acusado y cuando llegó todo el pueblo y todo el mundo ahí sentó el juez vinieron los abogados el fiscal el abogado el fiscal el que acusa el abogado pues el que defiende estaba todo el mundo listo ahí y entonces llaman al acusado asombrense el que entra es el hijo del rey y entonces cuando entró el rey la gente le hizo como el murmullo todo el mundo y en la mente inmediatamente surgió la idea ahora que va a hacer si a todo el mundo le cortó la mano que va a hacer ahora con su hijo cuando el rey dio a su hijo se sorprendió y se estremeció comenzó el juicio y se probó y se probó que era culpable ahora le tocaba a él dar el veredicto la sentencia y todo el mundo estaba que va a hacer él siempre fue severo siempre practicó la justicia y estaba todo el mundo a la expectativa algunos lloraba algunos lloraban porque amaban al rey a su hijo y otros esperaban sedientos de justicia hubo un silencio largo el rey se paró comenzó a llorar conmovido amaba a su hijo era el heredero del trono imagínese el heredero del trono manco toda la vida marcado por ladrón era difícil y él estaba ahí él estaba ahí llorando llorando miraba a su hijo lloraba ahí tenía que lloraba porque amaba a su hijo misericordia pero por el otro lado si yo no soy justo ahora yo seré primer injusto porque yo he practicado la justicia con los demás además que le estoy enseñando a este pueblo que era un precedente estaba el hombre en un tremendo conflicto entonces el juez dijo él dijo la justicia nunca debe ser violada para que tengamos un reino de justicia pero como padre necesito mostrarle misericordia a mi hijo entonces se fue acercando donde estaba el tronco se remangó como decimos nosotros en nuestro lenguaje su mano y puso su mano y dijo de la única manera que puedo satisfacer a la justicia y a la misericordia y a la misericordia a la vez es sacrificándome yo mismo yo voy a pagar por mi hijo y puso su mano y todo el mundo dice no, no no pero con la mano no es la única manera así pago por mi hijo y se satisface la justicia y a la vez librando a mi hijo le muestro misericordia y en contra de la voluntad de todos el rey puso su mano y viene el verdugo Hace 20 siglos atrás pasó algo semejante la justicia decía el hombre debe morir y de ninguna manera se puede justificar al malvado y la misericordia rogaba y decía sálvalo Dios y Dios estaba en el conflicto saben que hizo Dios lo mismo que este rey le dijo yo me voy a sacrificar a mi mismo de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo y la Biblia dice que el inocente hijo de Dios en obediencia al Padre y a representación del Padre como hijo de Dios fue a la cruz del Calvario y le dijo a Dios Señor yo voy a ocupar el lugar de ellos sacrificame a mi y sacrificándome a mi tú te vas a sacrificar también y Cristo que era inocente se hizo culpable para que tú y yo que éramos culpables hoy aparezcamos delante de Dios como inocentes amén gloria a Dios y la Biblia dice que el justo sufrió por los injustos para llevarlos a Dios el Evangelio revela la justicia de Dios la Biblia dice que el que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hoy justicia de Dios en el el Evangelio así revela la justicia de Dios y Dios sacrificándose a sí mismo en la persona del Hijo satisfizo a la justicia y a la misericordia Él fue juzgado en la cruz para que yo fuese justificado hoy el Evangelio revela la justicia de Dios justificados pues por la fe tenemos paz y armonía con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo gracias sean dadas a Dios por Jesucristo el Evangelio revela la justicia de Dios por eso el Evangelio dice que no hay justo ni siquiera uno y que todos deben callarse en el juicio de Dios la Biblia enseña esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas yo quiero decirte interpretando correctamente el Evangelio de Jesucristo que Dios hoy no condena a nadie por ser pecador nadie se va a perder por ser pecador nadie se va a condenar por estar enfermo los hombres se condenan no porque están enfermos sino porque Dios sacrificándose a el mismo en el amado hijo le preparó una medicina y ahora no se la quieren tomar antes la perdición era por ser injusto y la salvación era imposible porque nadie podía ser justo hoy las cosas han cambiado hay posibilidad de ser justo en Cristo Jesús porque el Evangelio dice el Evangelio revela la justicia de Dios en fe y para fe así que ahora hay posibilidad de que los hombres sean justos solamente de una forma por la fe en Jesucristo cuando tú crees en Jesús tú estás diciendo yo acepto que Él sea mi sustituto y que Él ocupe mi lugar para que yo ocupe el de Él por creer eso ya eres salvo pero la condenación es por rechazarlo a Él el día del juicio usted va a decidir hoy en su vida usted va a decidir de qué manera usted quiere ser juzgado el día del juicio si usted es un fariseo apegado a la ley que se cree justo que anda por ahí con la filacteria y un montón de fleco creyéndose que es más celoso que todo el mundo y tiene bien grandes las filacterias y los flecos para mostrar que usted es más estricto en la ley que todo el mundo y se acerca a Dios diciendo yo te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres yo no soy pecador yo no soy ladrón yo no soy adultero como este charlatán yo diezmo de todo lo que recibo soy celoso de la ley maestro de la ley en cambio esto dos hombres subieron al monte a orar uno era fariseo y otro era publicano el fariseo oraba consigo mismo y se atrevió a ir a la presencia porque yo guardo la ley y la oración de él era la oración del yo-yo yo no soy pecador yo no soy adultero yo no soy ladrón yo no soy ni siquiera como este yo diezmo todo lo que tengo yo-yo-yo-yo-yo-yo a mí me enseñaron cuando estudié gramática recuerdo en el primer grado la maestra decía ¿cómo distinguimos el sujeto de la oración? y decía niños la mejor manera de saber cuál es el sujeto en la oración es preguntándole al verbo su acción por ejemplo el caballo de papá corre mucho pregunte ¿quién corre mucho? y todo el caballo de papá ese es el sujeto y decía la maestra sujeto es de quien se habla en la oración el verbo dice quien está ejecutando la acción así que la iglesia de la amanecer de la esperanza me va a decir hoy ¿quién es el sujeto? yo no soy como los demás hombres ¿quién es el sujeto? yo no soy ladrón ¿quién es el sujeto? yo diezmo de todo lo que poseo ¿quién es el sujeto? ok y el sujeto es la parte principal de la oración de quien se habla quiere decir que en ese hombre Dios no existe él es el todo pero el publicano vino a orar y esto es gramática avanzada y le dice señor sé tú ¿quién es ese sujeto? ¿cuál es el verbo ahí? ser el verbo ser señor sé tú tú ejecutas la acción del verbo sé tú misericordioso conmigo que soy un pecador ¿quién es el sujeto? y dice Jesús que uno de los dos se lo justificaba el que se lo debió todo a la gracia de Dios el que reconoció que era pecador usted va a decidir en su vida cómo va a ser juzgado en el cielo en el cielo va a haber dos normas de juicio por un lado va a estar la ley y por un lado va a estar Jesús y en el cielo no se le va a preguntar allá a usted ¿por cuál de las dos quiere ser juzgado? la pregunta es de acuerdo de acuerdo a que viviste si usted va y dice bueno yo 40 años te serví yo era un predicador levanté 700 iglesias fui líder del concilio yo era esto yo era aquello el señor el señor dice ya sabemos de qué manera que ha sido juzgado Moisés júzgame a este y Moisés dice no tendrás dioses delante de mí el Dios suyo es el yo no se harás imagen de ninguna semejanza usted tiene la imagen suya metida hasta por la cabeza no tomarás el nombre de Dios hermano así que usted lo tome hermano creyéndose más que Dios guarde reposo el reposo es usted mismo no cometerás adulterio el que mirara a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón ¿verdad que nunca vio las piernas a ninguna? proyecta en la pantalla cuántas veces este tuvo ojos de turista ¿saben los ojos de turista? que usted los recrea por donde quiera no mentirás ahí sí nunca mentí mentira según el espíritu de la ley usted puede mentir con un gesto con un ademán haciéndole creer a la otra persona una cosa que no es simplemente con un silencio ¿lo guardó? y cuando termina dice ni uno guardó ¿qué dice la ley a los pecadores? ¡muerte! para el hoyo va ese para el infierno en cambio ¿a quién ponemos hoy a juzgarlo del otro lado? ¿vamos a coger a Mirta? ya que está ahí mi novibaracha porque llega Mirta al cielo el día del juicio la sientan ahí como acusada y Mirta toda la vida creyó en Jesucristo y el cielo dice aquí en el récord esta mujer estaba esta mujer pendía de la cruz le debía todo a la gracia no hace una oración sin depender de Jesús entendía que su alabanza de la única manera que llegaba al cielo era por lo que Jesús hizo será juzgada por Jesús comienza el juicio se levanta la justicia y dice señor juez esta mujer Mirta desde que se formó en el vientre de la madre era una pecadora porque la biblia dice en pecado me concedió mi madre nació en pecado mientras se formó en el vientre fue pecadora y cuando salió salió llorando pecadora ayer en la tierra dicen que los niños no tienen pecado pero desde pequeña se ponía de malqueria con la mamá y quería la leche y le pegaba al hermanito y decía esto es mío 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 y decía que no tiene pecado desde que nació estaba ahí el germen del pecado viciada estaba creció en pecado se desarrolló en pecado y siempre vivió en pecado así que debe morir porque la paga del pecado es muerte así que yo como la encargada de establecer lo justo y lo verdadero en el cielo y de velar por la pureza del reino pido para Mirta la pena máxima muerte en el infierno y se levanta el abogado de Mirta Yeshua y dice señor juez que a la vez es mi padre pido la palabra concedido la palabra yo no tengo ninguna yo no contradigo la justicia la justicia tiene todas las razones mi hermana pequeña porque yo soy el hermano mayor Mirta se formó en pecado nació en pecado y toda la vida fue pecadora y esa y tiene razón merece la muerte pero en la eternidad yo hice un pacto con el padre que yo iba a entrar a la historia humana encarnado iba a ocupar el lugar de Mirta y hace 20 siglos en el tiempo de contar de los hombres que yo nací por Mirta y el día que yo nací nació Mirta y Mirta tenía que vivir una vida sin pecado para poder ser salvada y pasar este juicio y yo ocupando el lugar de ella viví 33 años sin pecar ni siquiera en un pensamiento Mirta debía de morir porque la paga del pecado es muerte yo fui a la cruz y morí por ella y debido a que yo ocupé el lugar de Mirta y yo fui tratado como Mirta merecía ser tratada ahora yo en el tribunal exijo que Mirta sea tratada como yo merezco ser tratada y le dice al padre padre como merezco ser tratada y el padre dijo no me lo pregunte porque me derrito aquí aleluya y se levanta Mirta de momento porque medio impulsiva y dice y dice tal pontífice me convenía santo inocente limpio apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos ese es mi sustituto y representante abogado gózate entonces entonces se levanta el juez del universo y dice este mi veredicto debido a que mi hijo fue tratado como esta mujer merecía ser tratada y vivió una vida inmaculada sin pecado por ella y sufrió la muerte en el lugar de ella y la sustituyó en todo ahora esta mujer fue enterrada con el cuerpo de mi hijo y ya no existe el que existe ahora es aquel que murió y resucitó por ella aleluya así y toma aquel martillo pam 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 mirta basado en lo que mi hijo hizo y por la fe tuya y mi hijo en este tribunal te declaro inocente y como hacen para temir y como hacen en el juzgado que el abogado sale corriente lo logramos lo logramos inocente lo logramos aleluya él nos dio la llave del reino él nos dio la llave del reino ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ninguna no le crea al diablo no le crea la religión no le crea tu mente creele adiós eres inocente en Cristo Jesús eres justificado libre de culpa en el juicio de Dios por la fe en el Señor Yeshua aleluya la Biblia dice un sacrificio hecho una vez y para siempre el evangelio que anuncia la justicia de Dios dice que ese pontífice que ocupó mi lugar traspasó los cielos se sentó a la diestra del Padre y vive eternamente para interceder por mí por eso el evangelio me asegura si pecamos un abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo él es la propiciación por nuestros pecados y oye la palabra que dice él es la propiciación ustedes saben lo que era el propiciatorio era aquella plan aquella plancha de oro que cubría el arca que estaban donde estaban los dos querubines uno frente al otro en actitud de adoración y de ahí sale la Shekinah allá adentro habían tres testimonios estaba la ley estaba la barra de Aarón y estaba el maná los tres son un tipo de Jesús la Torah porque Jesús es justicia de Dios el pan porque yo soy el pan vivo que descendió del cielo y el sacerdocio eterno se lo dio el Padre a Jesús porque ahora es un sacerdocio en el oro de Melquisedec Jesús es la propiciación es la gloria del Padre el sumo sacerdote el día de la expiación cogía la sangre del altar de bronce entraba al lugar santísimo y la derramaba en el propiciatorio y Dios estaba contento perdonaba al pueblo hace 20 siglos atrás que Jesucristo se llevó la sangre al santísimo y la derramó en la presencia del Padre y aquella lámina de aquella lámina de oro excelencia significa el oro está llena de sangre y el Padre mirándola todo el tiempo la sangre y cada vez que un santo flaquea la sangre habla y clama mejor que la de Abel si la de Abel dice justicia esta dice Padre acuérdate de mi sustitución y mi representación y cuanto me costó la gran salvación que nunca sea vana que nunca sea ineficaz por amor a mí perdónalo o perdónala el pecado de Adán jamás puede ser igual al don de Jesucristo porque el pecado de Adán es cierto que hizo mucho mal el pecado de Adán separó al hombre de Dios y no se le escapó ningún hombre a todos lo destruyó pero el don de Jesucristo reconcilió al Padre de tal manera con nosotros que hoy estamos tan cerca de Dios como mezcladas están las naturalezas humanas y divinas de Jesús porque Dios estaba en Cristo usted entendió cuando un religioso le diga lejos de Dios lejos de Dios Dios tomó la naturaleza humana y cuando se mezcló con el hombre se hizo uno con el hombre para siempre Jesucristo siempre será divino y siempre será humano y se mezclaron las dos naturalezas de tal manera que Dios y el hombre están mezclados en Jesucristo y quien puede separar esas dos naturalezas así tú te puedes separar de Dios el juicio que viene que ya pasó en la cruz porque los que creen en Cristo ya pasaron el juicio de Dios es el juicio más extraño que ha habido en el universo y ese juicio ese caso yo nunca lo puedo perder cuánto quiere saber por qué cuánto quiere saber por qué es imposible que se pierda ese caso en la corte del cielo porque es el único juicio donde ambas partes llevan el mismo abogado Jesús 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 lo lograremos tranquilo yo soy el abogado del padre es un asunto que yo lo arreglo con él porque como hijo de Dios eres el abogado de Dios y como hijo del hombre eres el abogado del hombre cuando él se sienta allá 50-50 mitad tú y mitad Dios dice padre yo te amo tanto a ti pero estoy mezclado con ellos así como yo estoy mezclado contigo ya estoy mezclado con ellos o no lo dijo él yo en ti tú en mí ellos en nosotros para que sean perfectos en la unidad oh gloria a Dios él me hizo parte del sándwich el padre de la rebanada de arriba el hijo de la rebanada de abajo y yo soy el queso metido en el medio yo en ti tuve en mí ellos en nosotros para que sean perfectos en la unidad el evangelio revela la justicia de Dios ahora lo último para terminar aunque usted no quiere que esto termine porque estamos sabriendo del vino nuevo venga conmigo ya para terminar a romanos capítulo 4 y ahí terminamos miren aquí versículo 4 1 que pues diremos que ayudó a Abraham nuestro padre según la carne porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de que gloriarse pero no para con Dios no porque Abraham dice Santiago fue justificado por las obras si pero delante de los hombres él mostró que tenía fe en Dios por sus obras delante de los hombres pero no delante de Dios porque lo que Dios pedía era perfecto y lo de Abraham no fue perfecto solamente Cristo le dio una justicia perfecta al padre dice el 3 porque que dice la escritura creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia no fueron las obras que le fueron contadas a Abraham sino la fe le fue contada por justicia dice el 4 pero al oigan oiganme aquí pero al que obra no se le cuenta el salario por gracia sino por deuda más al que no obra sino que cree en aquel que justifica el impío su fe le es contada por justicia párate aquí para explicarte un poquito esto que está diciendo Pablo la ley decía que para un hombre ser justo y merecer las bendiciones del pacto tenía que vivir una vida perfecta de acuerdo a la ley para la salvación era inmaculada ok entonces la ley decía esto haz esto y vivirás o sea tú obedeces y vivirás pero como ningún hombre ha obedecido perfectamente no puede el evangelio dice como tú no puedes dice Dios el evangelio anuncia una nueva condición un nuevo medio y esa es la fe como funciona la fe la fe funciona diciéndote bueno tú no tú tenías que obedecer perfectamente tú no puedes pero hay uno que lo hizo por ti si tú crees que él lo hizo por ti yo lo acepto como si tú lo hubieses hecho y de esta manera puede ser justo de acuerdo a la ley porque la ley dice que el que vive perfectamente merece todo si tú crees que Jesús lo hizo por ti guardó la ley por ti vivió sin pecado por ti si tú crees que él lo hizo y tú aceptas esa sustitución y representación en lugar tuyo yo te lo acredito como si tú lo hubieses hecho quiere decir que ahora aparezco yo en el cielo como que yo nunca he pecado aparezco yo en el cielo ahora como que yo soy justo porque Dios me cuenta lo que Jesús hizo como si yo lo hubiese hecho por la fe en que lo hizo por mí y que yo acepto que soy pecador que no puede que él sí lo puede que lo hizo por mí déjeme decirle ahora usted usted salvo no porque usted es bueno sino porque Cristo fue bueno usted justo no porque usted es bueno sino porque Cristo fue bueno usted salvo no porque usted es santo sino porque Cristo fue santo usted salvo no por sus obras pero cuando Dios lo salva lo salva para buenas obras Como fruto de su salvación Dios obre en usted Por eso aquí termina Y ahí terminamos Dice aquí Versículo 6 Como también David habla de la bienaventuranza Del hombre a quien Dios Atribuye justicia sin obras Ay bendito Ay cuantos bienaventurados hay aquí Que sin haber hecho nada Le están contando todo Dale un aplauso al Señor Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación para tu vida Si deseas recibirlo en su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza PO Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!